No bebas más No bebas más Que ahora dices que me quieres Luego no te acordarás Deja de beber, deja de beber Que me han dicho que el amor se hace Y lo quería hacer Deja el vaso ya, deja el vaso ya Que te olvidas de mi cara Y no se te entiende al hablar Borracha, alcohólica Bella mujer que bebe Hermosa mujer trompa Bolilla, beoda Guapa señora ciega Linda mujer que sopla la boca Pastosa Pero hoy un beso ahora Y sabía que un peor con vodka Arrón con Coca-Cola A Whiskey, a Gin Tonic de Giro A JB con Niva A Juan del Carmen con gas A cerveza sin gas A infierno sin fregar O escape de gas mortal No bebas más No bebas más No bebas más Que ahora dices que me quieres Luego no te acordarás Deja de beber, deja de beber Que me han dicho que el amor se hace Y lo quería hacer Deja el vaso ya, deja el vaso ya Que te olvidas de mi cara Y no se te entiende al hablar Borracha Borracha Alcohólica Bella mujer que bebe Hermosa mujer trompa Bolilla, beoda Guapa señora ciega Linda mujer que sopla la boca Pastosa Pero hoy un beso ahora Y sabía que un peor con vodka Arrón con Coca-Cola A Whiskey, a Gin Tonic de Giro A JB con Niva A Juan del Carmen con gas A cerveza sin gas Al infierno sin fregar O escape de gas mortal Morracha Borracha Alcohólica Bella mujer que bebe Hermosa mujer trompa Bolilla, beoda Guapa señora ciega Linda mujer que sopla la boca Pastosa Te doy un beso ahora Y sabía que un peor con vodka